Él ya habló que está bien, ¿cómo...? Sí, ya salió, ya lo que está bien. Unos días está bien, otros días está mal. Y así es la cosa. Oye, ¿qué fue? ¿Puedes ver los videos que has subido a YouTube? Explicando su estado de salud. ¿Qué opinas? Leo, total no está acá, ¿qué opinas? Uy, 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 bájenme y creo... ¿Ahí está bien? Pues ya saben cómo está la cosa todos, ¿no? Entonces... Leo, pero pues es un ícono de México, ¿no? En el mundo de la actuación. ¿Qué opinión te merece que la gente está preocupada y que tú eres una persona acreditada? Pues sí, pues todos tenemos sus altos y sus bajos, ¿no? Entonces lo mejor que yo puedo decir es pensar alto, pensar positivo para sentirte mejor. Sobre todo porque tu papá ha comentado que desde hace un año siente la muerte. Sí, nos alarmó mucho eso. Nos ha alarmado a todos, así es. La serenidad con que en estos momentos hablas de tu padre, que él dice que se puede en cualquier momento. Pues sí, pues de alguna forma hay que prepararse, ¿no? A todos nos va a llegar nuestro momento, pero lo repito, hay que pensar positivo en todo para uno sentirse mejor. ¿Qué relación con Margarita, cómo es? ¿Tienes en contacto con ella? Ay, mira, no me voy a tocar esos temas, mi hermano. Oye, fue muy fuerte escuchar decir a la señora Margarita que tu papá es quien no quiere que ustedes vayan a visitarlo. ¿Esto es verdad? Yo no sé, yo no me meto en esas cosas. Mira, los chismes de este tipo, yo me elejo, yo soy actor y es lo que hago. Yo no me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo, aquel dice punto, ¿no? Pero es increíble que tu papá no quiera verlos, digo, es una versión increíble. Pues un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos. ¿Le mandarías un mensaje a través de las cámaras a tu papá para que vea? Nada, pero bendiciones, jefe, que te recuperes y siempre lo mejor, claro que sí. ¿En lo personal, como y con la parte humana, que son inherentes al mundo? Pues su carácter fue muy fuerte, pero sí, claro, hubo cosas bonitas que aprender. ¿Algo que se tenga que perdonar? Pues yo creo que en todas las relaciones familiares siempre hay cosas que hay que perdonar, no solamente el de las artistas, sino el de todas las familias, claro. ¿Y si no te dará por de bien, Leo, de verlo así, que digas? No, pues claro, claro, que no me gusta verlo. Cuando se pone mal, pues obviamente que no me gusta verlo mal, pues obviamente que no. ¿Y no es motivo de visitarlo esto? ¿De qué, perdón? ¿De visitar? Pues cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto. Su carácter es fuerte y a veces no quiere. Sin duda la relación de padre-hijo es más fuerte con la relación, yo creo que pareja-esposa, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no sé cuál está peor, si entre familiares o entre marido y mujer. Porque también Roberto Palazuelos nos decía que Margarita fue la persona que a lo mejor le metió ideas para toda esa parte de la herencia, toda la situación. Mira, yo no sé, no me meto, yo soy un poco distinto de pensar. Todo para la mujer, Berenice Ortiz.